Tendría que ver esa chaborina en mi destino como si nuestros caminos se cruzaran. Qué divertido, ¿no? Sí, gozado. Si la gitana nos viera riendo, ¿no? Sí, pero... Queda así, cansada, agotada. Ah, como cansada, como agotada, ¿no? Y yo, tratando de que no fuéramos y tú, nada, ¿te querías quedar allí? Claro, sí, yo quería conocer mi futuro. Yo quería que la gitana me va a adivinar a mi porvenir. ¿Viste lo que me dijo? Me predijo todas las cosas buenas que a una persona le pueden pasar en este mundo. ¿Tú crees en esas cosas? No, chica. Yo no creo en eso. Además, eso es un timo. Los presentimientos nada tienen que ver con las mentiras que inventamos. Ellos salen del corazón. Es que tú misma te sugestionas. ¿Cómo va a cruzarse tu destino con el de una señorita que vino a tu tienda para que tú le leyeras la Buenaventura? Dentro de unos días levantaremos la tienda. Ella se quedará en esta ciudad y nosotros seguiremos la vía errante de pueblo en pueblo. El dueño está tramitando unos papeles para presentarnos en la capital. Mientras tanto recorreremos esta región sin alejarnos mucho. Me alegro. Me dolerá arrancarme de estos lugares. Irme lejos. ¿Todavía tienes la esperanza de que tu hija vuelva? No. Pero por lo mismo me dolerá, porque cuando me vaya, voy a dejar atrás mi corazón. Maldita sea mi suerte. Tener una sola hija y que se enamore de un chalán que no pertenece a nuestra raza, a nuestro mundo, a nuestra vida. Por mucho que le hablé, no oyó mis voces. De nada valieron mis súplicas, ni mis maldiciones. Que la morra tocó y faltó a la ley de la tribu. Ahora es la esposa de un gache que no lleva en sus venas sangre gitana. Y se quedó en su casa como señora. Y la madre tuvo que seguir la vida errante. Bien, será que así lo quiso la providencia. Todo está en la mano de Dios. Eso es lo que te pasa. Tú estás triste porque te falta tu hija. Por eso hay presentimientos en tu corazón. Y buscas en los ojos de cualquier muchacha la mirada de la que tú perdiste. Tal vez tengas razón. Hace muy poco tiempo que se me quedó en el camino y aún no me he repuesto del golpe. Olvídalo, hermana. Así tenía que pasar. Y así pasó. Sí. Todo está escrito en el gran libro del destino. Lástima que en las líneas de la mano no pueda leerse realmente la verdad. ¿Qué ve? Ve mi mano. ¿Y qué consigue? Una maravilla. Dinero, riqueza, amor, fortuna, etcétera. No sé cuántas cosas más. Y después me dice que me voy a casar y que voy a tener hija. Es que es lógico. Mira, salud, tengo que terminar porque soy una muchacha joven. Dudo qué cara de señora tenga y mucho menos de mamá. Y bueno, supongo que en un futuro tendré un esposo, unos hijos. ¿Y lo del viaje? ¿Y lo de las cartas? Ay, mira. Un viaje sale en cualquier momento. Dentro de un mes, dos meses, un año, no sé. Y además, ¿en qué caso nos llegan cartas? Ay, de verdad. Mira, igualito es lo del regalo. Yo cada rato recuerdo un regalo. ¿Tú no? Bueno, es que mi familia no puede recibir tantos regalos ni darlos. Ay, bueno, es lo mismo. Un regalo, un detalle. Igual es pura superchería de las gitanas. Yo me lo imaginaba. Lo que pasa es que fui por curiosidad. Y te dejaste robar miserablemente. Ay, espi, mira, ya va. Ay, espera, me divertí tanto. Ay. Es que es un mundo tan distinto al nuestro. Es una gente tan diferente a nosotros. Ay, me parece fascinante todo lo que vi. La gente que trabaja en el circo, la carpa, la fiera. Es tan difícil pensar que hay algo así en esta época, ¿verdad? Ajá. Bueno, pero lo que sí no creí fue lo que dijo la gitana. Ni una sola palabra. Aunque me hubiese gustado creer algo. Ay, que el doctor Angel está enamorado de mí. Ay, me parece que tú te lo crees. Casi que lo creo. Pero es porque quiero creerlo. No, porque lo haya dicho la gitana. Ay, sería tan feliz, tan feliz. Ay. Andreina. ¿Qué pasa? Andreina. Andreina. Oye. ¿Qué pasa? Andreina. Andreina. ¡Andreina! ¡Andreina! ¡Señor Alfonso! ¡Señor Minia! ¡Andreina, por favor! ¡Señor Alfonso, ¡corra! ¿Por qué no tratas de serenarte, Alfonso? ¿Esa actitud no conduce a nada? Estoy impaciente porque acaba de llegar el médico. Ya se le avisó, no debe demorar. ¿A qué se debería ese desmayo repentino? Bueno, tal vez le hicieron daño a los chocolates. Ella lo niega, pero... Yo tenía en mi cuarto una caja de bombones para darle al niño de vez en cuando, tú sabes. Y la encontré vacía. Ay, el pobre Ignacito lloraba desconsolado, Alfonso. Tuve que salir corriendo a comprarle más chocolates porque tú sabes que cuando él se disgusta, le brota la urticaria. Ay, la pobre criaturita lloraba. ¿Por qué le llaman la criaturita? Es un muchacho de ocho años. Ah, pues, ni que fuera tan mayor. Y tú sabes muy bien que él está delicado. Pues debería soltarlo un poco porque lo tienes metido bajo la falda. Tú siempre me estás criticando a Ignacito, Alfonso, y eso me mortifica. Porque yo le tengo mucha lástima. Esa sobreprotección perjudica al muchacho. Bueno, no es delito cuidar a un niño. Y mucho menos si es hijo de uno. Mira tú cómo estás solamente porque Andreina sufrió una fatiga. Perdió el conocimiento por completo. Puede tratarse de algo de cuidado. Estará débil, Alfonso. Las muchachas se ponen a hacer dieta para no subir de peso. Pues, hace un momento me dijiste que se había atiborrado de chocolates. Por favor, Alfonso, no hay que darle tanta importancia a un desmayo. A lo mejor está nerviosa. Tu hija es muy emotiva. ¿Cómo te sientes? No te asustes. Me siento bien, lo que pasa es que me siento mejor con los ojos cerrados. Ciérralo, pues. Ay, Estela. ¿Por qué me habrá pasado eso? Ya pronto lo vamos a saber porque enviaron a buscar al doctor Rangel. Ay, qué vergüenza. ¿Cómo? Que me da vergüenza. Hubiese preferido que llamaran otro médico. No. Fue al circo con esa amiga que tiene que, por cierto, no entiendo cómo le consientes tanta intimidad con ella. Fueron compañeras de colegio. Se tiene cariño. Es una orillera. No tiene clase. Y probablemente Andreina, pues, se excitó con eso de... Ernesto, a fin llega. Lamento la demora. Estaba visitando a un paciente y cuando regresé encontré su mensaje. ¿Qué le pasa a Andreina? En realidad no lo sé. Solo puedo decirle... Fue al circo. Ajá. Usted estaba aquí cuando ella fue avisándome, ¿recuerda? Sí, sí. ¿Y dónde se desmayó? ¿En la calle? No, en su cuarto. Ya estaba de vuelta. ¿Puedo pasar a verlo? Sí, cómo no. Por aquí. Ay, ay, ay.